¡Hola Youtubers y futuros Youtubers! En este video aprenderás paso a paso la forma correcta de llenar el formulario que te pide Google AdSense sobre tu información fiscal en tan solo 5 minutos. Este formulario es para regular el impuesto de visitas que obtenemos de Estados Unidos. No es algo que te va a afectar a menos que tengas una audiencia considerable en ese país. Pero llenar este formulario es obligatorio para todos los canales que están monetizando. Así que ¡vamos con el proceso! Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Google AdSense y vamos a dar clic en este mensaje donde dice Gestionar información fiscal. Después vamos a dar clic en este botón. Tendremos que iniciar sesión con nuestro correo y contraseña y dar clic en Siguiente. Aquí comienza el proceso. Tenemos que colocar que somos una cuenta particular a menos que seas una empresa. Después seleccionar que no somos ciudadanos de Estados Unidos. Y ahora debemos elegir el formulario W8BEN, que es el que nos corresponde. Aquí debemos colocar nuestro nombre completo. El segundo campo lo vamos a dejar vacío y después elegir nuestro país de residencia. En este apartado donde pide un teen extranjero, solo se colocará cuando tu país tenga un acuerdo con Estados Unidos. Pero eso lo veremos más adelante. Así que dejaremos estas casillas vacías. Ahora tendremos que colocar nuestra dirección completa y después daremos clic en esta casilla si la dirección que estamos colocando es la misma que tenemos registrada en Google AdSense. Clic en Siguiente. Ahora, en el Tratado Fiscal hay algunos países que tienen un acuerdo con Estados Unidos para reducir la tasa de impuesto. Entonces seleccionaremos la opción Sí y marcamos esta casilla. Ahora, aquí buscaremos nuestro país para ver si está en la lista de acuerdos tributarios. Si nuestro país no aparece en esta lista, entonces seleccionaremos la opción No. Solamente si tu país aparece en esta lista quiere decir que puedes tener una reducción en la tasa de impuestos y solo en este caso aparecerá en este apartado especial. Aquí damos clic en AdSense, elegimos el artículo que aparece y después elegimos la tasa más baja. Marcamos esta casilla y ahora hacemos lo mismo con las opciones de abajo. Elegimos nuevamente el artículo y seleccionamos la tasa reducida. Una vez que tenemos esto terminado, nos aparece este mensaje donde dice que para acceder a este acuerdo necesitamos colocar un TIN extranjero. ¿Recuerdas que dejamos estas casillas vacías? Pues regresaremos y ahí colocaremos el TIN. Esto se refiere a colocar un número de identificación fiscal. En cada país se llama diferente. En México, por ejemplo, se llama RFC. En algunos países de Latinoamérica se llama NIT. En Brasil, CPF, etc. En la descripción te dejaré esta lista donde muestra cómo se llama este número en cada país. Cabe mencionar que este número solo lo colocarán las personas que su país aparece en la lista de acuerdos tributarios. Una vez que hicimos esto, regresamos al punto donde nos quedamos y damos clic en Siguiente. Ahora, en este apartado simplemente seleccionaremos esta casilla para confirmar que nuestros datos están correctos y que decimos la verdad. Y aquí colocaremos nuestro nombre completo y seleccionamos la casilla para confirmar que somos nosotros quien está llenando este formulario. Damos clic en Siguiente. Por último, nos pregunta si trabajamos para Google en Estados Unidos y elegimos que no. Y aquí nos pregunta si ya hemos recibido pagos con anterioridad en esta cuenta de AdSense o si es la primera. En mi caso, elijo la segunda opción ya que he recibido pagos y marcamos estas casillas para confirmar. Y finalizamos con un clic en Enviar. Como puedes ver, se ha aprobado nuestra información fiscal y nos llegará un correo donde nos confirman que el proceso ha sido realizado con éxito y que se ha aprobado nuestra información. Como te pudiste dar cuenta, es un proceso muy simple pero que a veces puede confundir a alguien. Es importante hacerlo ya que de lo contrario pueden retener hasta un 24% del total de tus ingresos. Además, es algo obligatorio para todos los canales de YouTube que están monetizando. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y también platícame qué opinas sobre este tema. ¡Hasta la próxima!